Impaciente por aprobar la reforma tributaria del Frente Amplio, el ministro de Hacienda Mario Marcel aseguró que la pensión garantizada universal careció de financiamiento en 2022. Pero eso no pudo haber ocurrido porque el informe financiero que se usó para aprobar esa ley existe y está disponible para todos los chilenos. Pero lo peor vino después, cuando dijo que si no apoyamos la reforma tributaria tendremos otro estallido social. En lugar de estos chantajes, el ministro debería ofrecernos una reforma tributaria que impulse el crecimiento económico y optimice la eficiencia del Estado, poniendo fin al despilfarro en programas de bajo rendimiento.